La sospecha de Jason persistía, agudizándose por momentos. Había algo distinto en Isabel aquella noche. Al besarla, Jason sintió tan claramente la presencia de ese algo indefinido y molesto que había en Isabel. Entonces, Jason la tomó de los hombros y le interrogó con sencillez, buscándole los ojos. Las vacilaciones de Isabel lo fueron preparando a Jason para una noticia grave y dolorosa. No llegaba a temer que Isabel le confesara no quererlo más. De ser así, Isabel no hubiera admitido sus caricias si le hubiera dicho ni bien llegó de frente mirándole a los ojos. De repente, ella inició la frase, anoche descansó en la palabra como en un peldaño. La precisión del tiempo le hizo suponer que la confesión de Isabel revelaría un hecho concreto. Una acción sucedida fuera del espíritu de ella. Isabel repitió, anoche ella dejó caer la cabeza a un lado, calculando las alteraciones en el rostro que estas palabras iban a provocar en él. Tratando de saber si la vitalidad de la muerte de Jason podría resistirlas. Nuevamente, los cabellos ocultaron una parte del rostro de Isabel. Jason solo podía ver un fragmento de ese perfil. Ella repitió, anoche, sordamente, como si las palabras no pasaran de la garganta. Y agregó, me abrazaron y me besaron. Jason aflojó los brazos y quedó rígido junto a ella. Bien sabía que su rostro entrenado y obediente no lo traicionaría con ninguna delación. Pero, un montón de preguntas torpes se formaron en su cerebro. El instinto quería saber quién, cuándo, cómo y dónde. Jason continuó deslizando la mano por la cabeza querida, pero su atención no estaba allí. Ahora, fue ella la que lo tomó de los hombros y le preguntó, ¿qué? Con una media sonrisa, él dijo, nada. Pero él estaba ausente. Me abrazaron y me besaron. Sí, ese era el elemento extraño que se había colocado entre ellos. La piedra que caía en el agua serena de sus sentimientos. Así como Jason lo hacía, tan sencilla y naturalmente como él, otro la había abrazado y besado. Miró fijamente la boca de Isabel, que estaba igual que ayer, que anteayer, que siempre. Pero él se empeñaba en creer que el hombre, al besarla, le había contagiado algo incomprensible y exótico. Como si en adelante, desde aquel anoche que él acababa de vivir, Isabel ya no fuera la misma mujer. Una mujer que imitaría la perfección, la voz, la mirada, los gestos, los pensamientos y hasta los sentimientos de Isabel. Jason quiso engañarse, pensando que su cuerpo contenía hasta los bordes un sufrimiento inmensurable, pero reconoció que no sufría. Él odiaba, no a ella, no al otro. Odiaba el hecho sencillo y brutal que tal vez prolongara su presencia brutal entre ellos. Jason apretaba rabiosos los maxilares, pensando en el beso y el abrazo. El beso y el abrazo. En silencio, descendió la mano desde los cabellos hasta la mejilla, acariciéndola suavemente. Jason volvió a sonreírle. Abrió la puerta y tuvo la impresión que lejos de ella, todo su odio sería totalmente inútil. Todo ese odio lo dejó en la habitación y la cerró lenta y cuidadosamente. Bajó las escaleras con el tranquilo paso de siempre. Salió a la calle. Afuera esperaba la noche. Pero no la noche madura, dilatada, en silencio y serenidad que Jason hubiera deseado. No. Era una noche recién hecha, fresca y bulliciosa, llena de movimiento de los coches y de la gente. Una noche jovial, cabría en cuadrados de luz y gesticulaba con letreros luminosos. A los pocos pasos, Jason no entendía las voces de la multitud. Y los codazos que recibía cada tanto rebotaban en él como en una pared indiferente. Sin proponérselo, fundía el ruido de la ciudad con el ritmo de sus pasos. El movimiento de avance de la pierna izquierda demoraba el tiempo exacto que necesitaba para decir me abrazaron. Y el derecho decía y me besaron, me abrazaron y me besaron, me abrazaron y me besaron. Jason de esta manera fue contando a las gentes su sufrimiento con el ritmo de sus pasos. Lo dijo inexorablemente lento, durante cuadras y cuadras. Cuando el tráfico lo obligaba a detenerse en una esquina, procuraba que la última pierna en mover fuera a la derecha. Así no truncaba la frase y la escena que ésta le sugería. Continuaba diciendo su dolor a las mujeres rientes, a los hombres sentados frente a los cafés, a los negocios de luces brillantes, a los árboles de follajes inquietos, a los vehículos brillantes y temblorosos. Pero sobre todo se lo decía la vereda, a la humilde y resignada vereda. A la vereda pisoteada millones de veces por la multitud, todos los días, a toda hora, yendo con prisa, yendo con lentitud, yendo a un destino fijo. Él en la calle llegaron a intimar profundamente. Y también a armonizar en sus respectivos sentimientos. Él sabía cuando la calle vibraba orgullosa el paso de los trenes que vibraban en sus entrañas. Y también conocía los atardeceres donde la calle los recibía resignada y triste. Como si ésta añorara la tierra, la hierba y las bestias. Sus estados de ánimo solían correr paralelamente. Pero ahora no, ya no era el Jason de todos los días que la saludaba paseándola. Ahora iba un paso y otro. Me abrazaron y me besaron. Metido en sí mismo, metido en él, en un dolor que aún no había llegado a comprender. Un dolor envuelto todavía en un papel, hecho de sorpresa y de concierto. Me abrazaron y me besaron. Quería representarse la escena que traducía en esas palabras. Otro hombre apretándola a Isabel, mordiéndole rabiosamente el labio inferior, humedeciéndose en él, como enloquecido por una sed infinita. Pero lo único que recordaba era Isabel, diciéndole me abrazar y me besaron. Y esto era totalmente lógico. Debe haber sucedido así. Me abrazaron y me besaron. Era razonable. Jason lo pensaba así. Pero lo que sentía con más intensidad era la impotencia de no poder desatar ese paquetito que llevaba adentro. Un paquetito que podía llevar cómodamente en la mano donde se escondía todo su dolor. El otro, el hombre que la había besado, que la había abrazado y besado, no tomaba forma. Jason no lograba verlo. En su imaginación, Jason podía ver perfectamente a Isabel, pero no al hombre. El hombre era una especie de sombra, sin rostro, sin cara, sin manos. Ese alguien que se había perdido en la forma impersonal de los verbos la había abrazado. Y luego besado con rabia, con ansias de macho. Sí, en su imaginación Jason podía exaltar la virilidad del otro todo lo que quisiera. Pero este seguía sin tomar forma. Caminaría kilómetros, cansado y sudado, pero el paquetito no se desataría. Mejor sería moldar los pasos a otras palabras. Por ejemplo, el pie izquierdo interrogaría ¿y qué? Y el pie derecho, burlonamente, respondería ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Con este ritmo, Jason caminaría más ligero. Golpearía velozmente la vereda de la calle Amiga. Al principio Jason sentía que la pregunta invariable de sus zapatos sonaba cínicamente. Pero luego afirmaría el paso. Y cada golpe tendría el vigor de un desafío. Un desafío a las estúpidas gentes. Tan estúpidas que creen que un beso y un abrazo dados a una muchacha pueden alterar su personalidad. Incluso hasta tocar su alma. Jason oía un desafío también al otro Jason. No tan extraño a las estúpidas gentes. Al Jason que hubiese admitido que las almas ocultas de las frescas muchachas pueden tocarse con un beso y un abrazo. A la derecha, a la izquierda, frente a él, a sus espaldas, la multitud se movía. Gritaba, reía. Jason seguía golpeando la vereda gris. La vereda con papeles y escupitajos. El ruido de los dos zapatos, tac, 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 emulaban el sonido de una pala arrojando tierra a un pozo. Allá en el fondo oscuro y cada vez más lejano, el otro, el estúpido Jason, seguiría caminando estúpidamente con lentitud. Arrastrando como un grillete los pies con cada frase. Me abrazaron y me besaron. Pero aquí arriba no había más que un Jason. Caminando jovialmente entre la bulliciosa multitud. La total liberación. Juan Carlos Bonetti.